¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Manix Martín Palmieri, candidato electo, diputado por el Partido Justicialista. Un militante de la nueva generación de dirigentes del Partido Justicialista. Vamos a conversar con él en un minuto nada más. Va a hacer desembarco en la legislatura en diciembre. De manera tal de que vamos a hablar sobre sus proyectos y además sobre la realidad del Partido Justicialista hoy frente a este tema que tiene que ver con las candidaturas que se definen en las próximas horas. Pero antes que nada, quería intercambiar con ustedes algunas ideas que tienen que ver con lo que nos pasa. Y creo que es el tiempo de pensar en plantearnos como sociedad cuáles han sido los resultados en todos estos años de adhesiones a discursos idealistas o a ideologías o a modas políticas. ¿Cómo nos ha ido? La pregunta es, se lo hago con todo cariño. ¿Cómo nos ha ido? ¿Hemos progresado como sociedad? ¿Mejoró nuestra calidad de vida? Por ejemplo, nuestros jóvenes, que pueden ser su hijo o el mío, ¿tienen por venir? Si usted me permite una respuesta, yo diría que así como estamos, no. Así como venimos o con lo que arrastramos, no. De manera que me planteo la siguiente pregunta. ¿No será tiempo de dejar atrás estos idealismos o ideologías que no han servido más que para enfrentarnos? Porque si usted me pregunta, ¿qué otra cosa ha hecho esta situación? Enfrentarnos. No ha resuelto ningún problema a esta sociedad. ¿No será momento de pensar en ser más pragmáticos? Mire, sociedades como la norteamericana, ¿a usted le puede gustar o no le puede gustar? Me parece que el ejemplo es un ejemplo razonable para discutir estos temas. La sociedad norteamericana eligió el camino del pragmatismo. El folclore de las ideologías para ellos no existe. De manera tal que, sostenidos en una postura pragmática, pudieron diseñar su desarrollo, que estaba asentado en políticas de Estado a largo plazo. El americano solo confía en las instituciones, no en las ideologías. Para ellos las instituciones son sinónimo de legalidad y a partir de allí transitan su vida, concretan sus proyectos, sus sueños. A partir de las instituciones. Lo demás para ellos es un tema menor, secundario, y le diría además casi inexistente. Todo lo contrario de lo que ocurre con nosotros. Nuestra incoherencia es un atributo cultural diverso. Cada régimen político que ha transitado la historia política de la Argentina trae una sorpresa bajo el brazo con el pretexto de producir un cambio. Cuando en realidad lo que han producido es un engendro, del cual no podemos salir. De manera que, como no hay coherencia, menos podemos aspirar a la estructura o a la estructuración, si usted quiere, de alguna idea. Tampoco somos pragmáticos cuando el tema es el gerenciamiento del Estado. ¿Derrochamos energía eligiendo los caminos burocráticamente más pesados en vez de ir a lo concreto? ¿Qué es ser coherente? Es otra pregunta. Es ir precisamente a lo concreto de las cosas. Dejar atrás, como le decía, el folclore de la ideología que está demostrado que no aporta ninguna solución. En todo caso, la ideología o las ideologías forman parte del problema. De manera que, si no corregimos esta deformación que experimentamos como sociedad, que es, entre otras cosas, la pérdida de la coherencia que se ve reflejada directamente en las acciones de la dirigencia, el resultado que nos espera es un escenario africanizado. Y usted dirá, pero ¿cómo? Se ha ido al extremo. Mire los índices, los indicadores sociales. La naturaleza hace que los países sean similares aún con matices. La diferencia sabe dónde está en que los exitosos son pragmáticos y los que fracasan son incoherentes. En un minuto vuelvo y hablo con el diputado Palmieri.